El arquitecto y el supervisor La luz del amanecer cubría el terreno con una claridad serena, bañando los campos donde se levantaría el templo, un proyecto ambicioso que inspiraba a muchos y despertaba envidia en otros. Las sombras se acortaban lentamente sobre el sitio y los trabajadores comenzaban a llegar, en silencio, con una mezcla de curiosidad y reverencia. Para el arquitecto, quien había trabajado durante años para obtener un encargo de tal magnitud, aquella obra era el resultado de una vida de sacrificio y aprendizaje, un sueño largamente aguardado. Conocía cada herramienta, cada técnica, y en su mente bullía un diseño ambicioso que, si lograba concretar, le daría un lugar entre los grandes constructores de la historia. Sin embargo, su entusiasmo no era compartido por todos. El supervisor, un hombre que había alcanzado su puesto por conexiones y favores, miraba al arquitecto con recelo. Consideraba el proyecto como su oportunidad de sobresalir, un trampolín hacia cargos aún mayores, y el talento y dedicación del arquitecto, en lugar de ser motivo de confianza, despertaban en él una mezcla de envidia y resentimiento. En su interior, el supervisor se sentía amenazado, como si la competencia del arquitecto restara importancia a su propio rol en el proyecto. Fue entonces cuando, en silencio y con una astucia peligrosa, comenzó a planear maneras de sabotear el trabajo. La primera orden del supervisor fue clara y aparentemente simple. El diseño debía ser grandioso, algo que superara cualquier estructura del reino. Era, en apariencia, un simple desafío para un arquitecto, pero detrás de esa instrucción se escondía una trampa sutil. Aunque el proyecto debía ser monumental, el supervisor limitó los recursos y acortó los plazos, sabiendo que esto pondría una presión casi insoportable sobre el arquitecto. A pesar de las dificultades, el arquitecto no se dejó intimidar. Pasó largas noches en su taller, ideando soluciones, trazando planos y revisando cada línea de su diseño. Finalmente, presentó una maqueta precisa, una obra que contenía un equilibrio perfecto entre simplicidad y elegancia. El supervisor, sin embargo, al ver la maqueta, torció el gesto y murmuró entre dientes. La simplicidad revela la falta de imaginación. Pero el arquitecto no se inmutó. Sabía que cada línea de aquella estructura había sido trazada con una intención y aunque el diseño pudiera parecer modesto a primera vista, estaba convencido de que, con el tiempo, la majestuosidad del templo quedaría a la vista de todos. Con cada golpe de cincel y cada piedra que se colocaba en su sitio, el arquitecto transmitía a los trabajadores una motivación contagiosa. Poco a poco, los obreros comenzaron a admirarlo, pues veían que no sólo daba órdenes, sino que participaba en la labor, resolviendo problemas y escuchando las sugerencias de quienes llevaban años trabajando con sus manos. La confianza crecía y los descansos se convertían en momentos de conversación y aprendizaje en los que se compartían ideas y estrategias para hacer el trabajo más eficiente. Fue así como el arquitecto, a través de su respeto y humildad, forjó una relación de camaradería que se extendía por todo el sitio. El supervisor, cada vez más inquieto ante el avance del proyecto, decidió dar un paso más audaz. Comenzó a dar instrucciones imposibles, desde transportar piedras de gran tamaño sin ayuda, hasta añadir detalles decorativos que requerían técnicas que no se usaban en el reino desde hacía décadas. Su intención era evidente para todos, menos para el arquitecto, quien, con una paciencia inquebrantable, aceptaba cada reto y se dedicaba a resolverlo. Consultaba a los obreros más experimentados y, en ocasiones, reunía al grupo para que aportaran sus ideas. Así, cada obstáculo se convertía en una oportunidad para el aprendizaje colectivo y la innovación. En cada rincón del templo se esculpían símbolos y figuras que reflejaban las manos y el conocimiento de todos los que participaban. Al ver que sus intentos fracasaban, el supervisor decidió actuar de forma aún más directa y peligrosa. Durante las noches comenzó a visitar el almacén en secreto, robando materiales cruciales para la construcción y ocultándolos en su propio pabellón. Con cada día, el arquitecto notaba la falta de suministros, revisando una y otra vez cada rincón del almacén, convencido de que debía haber algún error en la contabilidad. Los obreros, al ver la preocupación en el rostro del arquitecto, comenzaron a aportar ideas. Recuperaron materiales sobrantes de otros proyectos y entre todos lograron reunir lo necesario para no detener el avance. El arquitecto, conmovido por su lealtad, redobló su esfuerzo, decidido a completar la obra a pesar de cualquier obstáculo. El supervisor, observando desde las sombras cómo el arquitecto superaba cada problema, decidió dar un último golpe. Una noche, ingresó al taller donde el arquitecto guardaba los planos de la estructura y en silencio alteró las medidas de los cimientos, debilitando la estructura. Si la construcción continuaba con esos cambios, el templo colapsaría y toda la responsabilidad recaería sobre el arquitecto. Sin embargo, el arquitecto, siguiendo su rutina diaria, revisó minuciosamente los planos antes de comenzar la jornada. Al notar los cambios, reflexionó en silencio y comprendió que alguien intentaba sabotear su trabajo. Con cautela, restauró los planos originales y no mencionó nada a nadie, pero desde entonces redobló sus precauciones. Finalmente, el día llegó, los últimos detalles se añadieron y el templo se alzó en toda su magnificencia, una estructura imponente que superaba las expectativas de todos. Las columnas, esculpidas con símbolos de la cultura del reino, se elevaban con gracia y firmeza, y cada pared reflejaba la dedicación y el esfuerzo de aquellos que habían trabajado en ella. El pueblo acudió para contemplar la obra, admirando la belleza y solidez que el arquitecto había logrado imprimir en cada piedra. El supervisor, al ver la admiración que la obra suscitaba, intentó tomar el mérito, proclamando que había supervisado cada detalle y que su dirección había sido fundamental para el éxito del proyecto. Sin embargo, los trabajadores, testigos de sus engaños y saboteos, decidieron no permanecer en silencio. Uno a uno, relataron las dificultades que el arquitecto había enfrentado y las trampas que el supervisor había colocado en su camino. Las autoridades escucharon atentamente y al comprender la magnitud de la traición del supervisor, lo destituyeron de su cargo. El arquitecto, en cambio, fue elogiado no sólo por su habilidad, sino por su paciencia y perseverancia. Sin embargo, no celebró la victoria de manera ostentosa. En silencio, observó el templo que se alzaba ante él, y una paz lo envolvió al comprender que su labor había trascendido la mera construcción. Había erigido algo más duradero que la piedra. El respeto y la confianza de quienes trabajaron a su lado. El faraón orgulloso. Cada día, bajo el sol abrasador, los campesinos marchaban hacia sus campos, guiados por una mezcla de obligación y desesperanza, y cada tarde volvían con las manos vacías y los espíritus encogidos. Al ver cómo el trigo y las frutas del palacio menguaban, un temor casi palpable comenzó a crecer entre ellos. Los mercados, antes bulliciosos y coloridos, se transformaban en lugares silenciosos, donde los habitantes intercambiaban escasos víveres con miradas sombrías. Las conversaciones se reducían a murmullos apagados, temerosos de la severidad con la que los emisarios del faraón patrullaban en busca de señales de rebelión o descontento. Aquellas pequeñas aldeas, que antaño respiraban el aroma del pan recién horneado, ahora parecían vacías, casi huecas, con sus habitantes agachados en una mezcla de agotamiento y resignación. En medio de esta desesperanza, la anciana campesina continuaba con sus caminatas diarias. Observaba con detenimiento cada planta, cada grieta en la tierra, tratando de encontrar señales de esperanza donde otros solo veían ruina. Cada noche, al regresar a su cabaña, sus pensamientos se llenaban de recuerdos de épocas más prósperas, cuando la tierra respondía con generosidad a quienes la trataban con respeto. Sabía que los ciclos de la naturaleza requerían cuidado y reverencia, que la tierra era una aliada paciente, pero no toleraba la explotación. Este pensamiento, sin embargo, parecía lejano a la mente del joven faraón, cuya insistencia en ver resultados inmediatos contrastaba con la paciencia que la anciana consideraba fundamental. Una noche, mientras el fuego de la fogata parpadeaba suavemente, reuniéndose con otros campesinos, compartió una historia que había escuchado de su madre y su madre de la suya. Era el relato de un rey antiguo que había perdido todo al ignorar la conexión sagrada con la tierra y que solo recuperó su reino al restablecer ese equilibrio perdido. La historia capturó a sus oyentes, encendiendo en ellos una chispa de esperanza. Inspirados, decidieron revivir esos rituales ancestrales. No contaban con el favor del faraón ni la bendición de los sacerdotes, pero sí con la determinación que les daba el saber que aquel acto podía salvar sus vidas. Durante las noches siguientes, los campesinos con pasos silenciosos se reunían en pequeños grupos y con respeto reverente ofrecían a la tierra pequeñas cantidades de semillas y agua, susurrando palabras que resonaban como plegarias en el viento. No esperaban un cambio inmediato, pues entendían que los rituales eran más que simples actos. Eran símbolos de respeto y de compromiso con las fuerzas invisibles que gobernaban su mundo. Mientras tanto, en el palacio, el faraón se sumía cada vez más en el conflicto interno que la escasez generaba. Las cocinas, que antes rebosaban de alimentos, ahora se limitaban a preparar platos sencillos. Los rumores de la falta de provisiones se filtraban por los muros y los sirvientes, acostumbrados a la abundancia, comenzaban a manifestar sus preocupaciones en miradas y susurros que llegaban a oídos del faraón, quien, aún reacio, empezaba a sentir la gravedad de su situación. Los nobles intentaban mantener la compostura, pero sus palabras de aliento y las soluciones temporales parecían tan frágiles como la misma tierra que se negaba a dar frutos. Con el paso de los días, el faraón comenzó a experimentar noches inquietas, donde sus pensamientos lo llevaban a imaginar escenarios en los que su reino caía en desgracia. Una de esas noches, un sueño diferente y extraño lo visitó. En él, veía sus tierras, inmensas y agrietadas, rodeadas de un silencio pesado. Al mirar en dirección a los campos, divisó a la anciana campesina en el horizonte. Ella permanecía de pie, con los brazos extendidos hacia el suelo, en un gesto de una calma profunda y una fuerza invisible. Su mirada se cruzó con la del faraón y en esos ojos, llenos de historia y de paciencia, sintió algo más que una simple advertencia. Fue como si, por un instante, comprendiera la inmensidad de lo que había descuidado. Despertó con el cuerpo cubierto de sudor y un peso en el pecho que no lograba sacudirse. Aunque sus consejeros intentaron desviar su atención, asegurándole que sólo había sido un sueño sin sentido, algo dentro de él comenzaba a cuestionarse. La imagen de la anciana, firme y serena, no lo abandonaba. La incertidumbre crecía en él, una curiosidad que lo impulsaba a descubrir lo que aquella figura representaba. Finalmente, en una noche donde la luna iluminaba los campos desolados, el faraón, cubierto por una capa para no ser reconocido, abandonó el palacio. Sin los nobles que aplaudían sus decisiones, sin los consejeros que alimentaban su orgullo, caminó solo, sintiendo por primera vez el peso de sus propias decisiones. El silencio de la noche le pareció abrumador. Cada paso que daba, resonaba como un eco de las súplicas de los campesinos, de los murmullos que había ignorado. Al encontrar a la anciana, ella lo miró sin sorpresa, como si hubiese esperado ese momento desde siempre. En sus ojos no había reproche ni burla, sólo una paciencia que casi le resultaba incomprensible. Sin mediar palabras, ella comenzó a hablarle de la tierra, de la vida que fluía bajo sus pies y que pedía descanso. Explicó cómo los ciclos naturales no eran simples supersticiones, sino la estructura misma de la vida. Para ella, cada planta, cada grano de tierra, contenía un espíritu que respondía a las acciones de los humanos, y la manera en que la tierra se encontraba reflejaba el trato que había recibido. El faraón, quien había llegado con una mezcla de escepticismo y curiosidad, encontró en las palabras de la anciana una claridad que sus consejeros nunca le habían dado. Ella le explicó que, desde tiempos antiguos, sus ancestros habían comprendido esta sabiduría y que los rituales eran actos de humildad hacia una fuerza que los superaba. Con paciencia, le mostró cómo los campesinos realizaban esos gestos simples y cómo en ellos depositaban toda su esperanza, confiando en que la tierra respondería si se le daba el tiempo necesario. Incrédulo pero impresionado, el faraón escuchó en silencio. La anciana no le pidió que cambiara de inmediato sus prácticas, pero sí le dejó una advertencia. La tierra podía otorgar abundancia, pero también podía negarla si no se le respetaba. Al regresar al palacio, el faraón meditó largamente, cuestionando por primera vez el valor de las decisiones que había tomado hasta entonces. Días después, el palacio se llenó de murmullos cuando el faraón anunció que las órdenes de producción intensiva se suspendían. Permitió a los campesinos retornar a sus prácticas ancestrales, confiando en una fuerza que, aunque invisible, demostraba ser más fuerte que cualquier decreto. Entre los nobles, sus decisiones fueron recibidas con escepticismo, pero entre los campesinos, aquella concesión fue como una promesa renovada, una oportunidad de reconectar con la sabiduría que había guiado a sus antepasados. Con el paso de las estaciones, la tierra, en un proceso lento y casi imperceptible, comenzó a sanar. Las plantas recobraban el verdor, los ríos aumentaban su caudal, y el aire, cargado de aroma a tierra húmeda, traía un mensaje de esperanza. El faraón, al observar estos cambios, experimentó algo que nunca antes había sentido, una gratitud genuina hacia la sabiduría de aquellos que conocían mejor los secretos de la tierra. Recordando a la anciana y su calma serena, comprendió, en medio de aquel renacer, que el verdadero poder de un gobernante no residía en el control absoluto, sino en saber cuándo escuchar. El joyero y la faraona El joyero dedicaba horas interminables al arte que había perfeccionado desde su juventud, sumergido en el trabajo minucioso que exigía cada faceta de aquella gema destinada a la faraona. La luz tenue de las antorchas iluminaba su taller, creando sombras que danzaban sobre las paredes de piedra, como si quisieran observar de cerca el nacimiento de aquella joya que debía honrar a la mujer más respetada del reino. Para él, aquella gema no era sólo un encargo, era la oportunidad de expresar a través de su habilidad el respeto y admiración que sentía por la faraona, cuya sabiduría se reflejaba en sus decisiones justas y generosas. Cada corte que hacía en la piedra era ejecutado con una precisión milimétrica, cada pulido con una devoción que sólo aquellos profundamente conectados a su oficio comprendían. A medida que la gema tomaba forma, el joyero sentía que el cristal comenzaba a adquirir una personalidad propia, como si reflejara la esencia de su destino. La piedra, de un color tan profundo que evocaba el cielo nocturno, parecía contener en su interior el misterio de la noche y la serenidad del amanecer. Sin embargo, mientras el joyero trabajaba en soledad, desconocía las corrientes de envidia que se agitaban en la corte. Uno de los cortesanos, hombre de aspecto astuto y calculador, observaba desde las sombras cómo la faraona demostraba un aprecio especial hacia el trabajo del joyero. Aunque su apariencia era serena, en su interior albergaba una insatisfacción creciente. Para él, aquella atención que la faraona brindaba al joyero era un reflejo de lo que él mismo deseaba poseer, de un poder que anhelaba para sí. Cada palabra de elogio hacia el artesano alimentaba su desdén y día tras día su resentimiento crecía como una sombra oscura hasta que decidió actuar. El cortesano planeó cuidadosamente su acercamiento. Una noche, mientras el joyero se encontraba solo en su taller, el cortesano se deslizó en la penumbra, su silueta proyectándose sobre las paredes. Con palabras suaves y promesas bien medidas, sugirió al joyero una idea que él consideraba astuta, que entregara una joya de menor calidad, conservando la mejor parte de sus ganancias para sí mismo. Le aseguró que la faraona, ocupada en los asuntos de estado, no notaría la diferencia, y que el renombre del joyero en la corte ya era suficiente para que una pieza menos costosa fuera igualmente apreciada. Las palabras del cortesano, envueltas en una promesa de ganancia fácil, resonaron en la mente del joyero. Él, que siempre había trabajado con la conciencia de honrar su oficio, sintió, por un momento, que aquella oferta le presentaba una oportunidad tentadora. El cansancio acumulado de noches de trabajo le hacía considerar lo fácil que sería aceptar el trato. En silencio, examinaba la gema que había trabajado durante tanto tiempo, pensando en la simplicidad del cambio y en cómo nadie lo notaría. Pero algo en su interior comenzó a inquietarlo. Esa noche, el joyero permaneció en su taller, rodeado de herramientas y piedras, sumido en una reflexión profunda. Mientras contemplaba la gema, su propio reflejo en la superficie le recordaba el honor que había sentido al aceptar el encargo. Pensaba en la faraona, en cómo ella representaba una figura de respeto en el reino y en el compromiso que había tomado al comenzar aquella joya. Al amanecer, su decisión estaba tomada. Entregaría la joya en la que había vertido todo su empeño, desechando cualquier idea de engaño, confiando en que la honestidad y la dedicación siempre serían su mayor orgullo. Al día siguiente, el joyero llegó al palacio con la joya cuidadosamente envuelta. La faraona, al ver la piedra, la sostuvo entre sus manos y observó cada faceta. La luz que entraba por las altas ventanas se reflejaba en la gema, creando destellos que parecían envolver la sala. A pesar de su silencio, sus ojos reflejaban una admiración que el joyero percibió como una recompensa invaluable. Sentía en ese instante que cada esfuerzo había sido reconocido y comprendido. Pero el cortesano, quien esperaba ver el fracaso del joyero, se enfureció al descubrir que su propuesta había sido rechazada. La envidia, que antes había sido un murmullo, ahora se transformaba en un fuego que ardía en su interior. Sin permitir que el tiempo diluyera su rabia, decidió actuar nuevamente. Se dirigió a la faraona y, con voz calculada, insinuó que el joyero había intentado engañarla, que su intención inicial había sido entregar una joya de menor calidad y que sólo gracias a su intervención la faraona había recibido una joya digna. La faraona, conocida por su sabiduría, escuchó cada palabra con la misma serenidad que siempre mostraba. Sus pensamientos se dirigían hacia el joyero, recordando los años en que él había trabajado con una dedicación que pocos poseían. En silencio, decidió no confrontar al cortesano ni demostrarle sus conclusiones, sino que mandó llamar al joyero para escuchar su propia versión de la historia. Cuando el joyero llegó ante la faraona, percibió una atmósfera distinta. La faraona le pidió que hablara sobre el proceso de creación de la joya, sobre los motivos que lo guiaron y sobre las dificultades que había enfrentado. El joyero, con sinceridad, relató las largas noches de trabajo, la devoción con la que había seleccionado cada material y cómo la confianza de la faraona le había inspirado a entregar lo mejor de sí. No omitió mencionar la tentación que había sentido ante la oferta del cortesano, aunque también explicó la decisión final que había tomado, convencido de que la honestidad era la única vía para honrar su oficio. La faraona, tras escucharlo, comprendió que el joyero había actuado con una integridad que sólo los más sabios valoraban. Decidió entonces que era momento de actuar y llamó al cortesano para que escuchara su sentencia. En presencia de ambos, la faraona le explicó que la verdadera lealtad no podía simularse, que no se encontraba en palabras calculadas sino en acciones sinceras. Miró al cortesano, quien aún mantenía una actitud de falsa preocupación y le anunció que abandonaría su posición en la corte. Su ambición desmedida lo había llevado a perder aquello que más valoraba, la confianza de su gobernante. El joyero, al escuchar la sentencia, comprendió la magnitud de lo que había sucedido. No sólo había demostrado su habilidad como artesano, sino también su valor como persona. La faraona, como muestra de reconocimiento, le ofreció un lugar especial en la corte asegurando que su nombre permanecería intacto como símbolo de integridad. Aunque para él, aquella recompensa no residía en los honores, sino en la certeza de que su honestidad había prevalecido sobre cualquier tentación pasajera. Desde aquel día, el taller del joyero se convirtió en un lugar donde otros artesanos y aprendices acudían para aprender no sólo el arte de tallar piedras preciosas, sino también la lección de integridad y lealtad que él mismo había demostrado. La esclava y el brazalete Desde el primer rayo de sol, la claridad filtrándose a través de las altas ventanas del austero salón, esculpido en piedra y adornado con jeroglíficos antiguos, parecía intensificar los susurros de los sirvientes y las miradas furtivas que se intercambiaban en silencio. La luz matinal revelaba sombras y dudas que permanecían ocultas en cada rincón, proyectando el temor que se sentía en el aire. La esclava, de pie junto a la gran puerta de madera, mantenía su postura firme, aunque en su interior un torbellino de pensamientos y emociones intentaba quebrar aquella calma que mostraba al exterior. La acusación de robo era un peso injusto sobre sus hombros, una mentira lanzada para destruirla, mientras ella nunca había visto ni tocado el brazalete por el cual se la juzgaba. No obstante, las palabras de sus acusadores resonaban en su mente como un eco amargo y cruel. La noble familia, reunida en el salón, la observaba con una mezcla de desprecio y desconfianza. En particular, el hijo de la señora, un joven arrogante, disfrutaba de cada momento de aquella condena que creía dirigir. Conocido por su desprecio hacia los esclavos, aquel día veía la ocasión ideal para hacer valer su autoridad con un frío disfrute, alimentado por el temor de la joven esclava. La madre, dueña de la casa, con su voz severa y mirada acerada, consideraba aquel brazalete mucho más que una joya. Para ella, era un símbolo del linaje familiar, de la prosperidad y del favor recibido de los dioses. Su pérdida era una ofensa que sólo la joven esclava podía haber cometido. Has traído deshonra a esta familia, dijo la señora, sus ojos brillando con una dureza implacable. Pero la esclava, aunque intimidada, no apartó la mirada. Las palabras en su contra parecían selladas por un prejuicio irrefutable. En su interior, una convicción profunda le recordaba que la verdad no podía ser apagada por miradas de desprecio. Sin embargo, entendía que su silencio la costaría sufrimiento, pues no parecía haber esperanza de justicia en aquel hogar. Ya en la soledad de su pequeña habitación, con la única compañía de las sombras, la esclava empezó a formular un plan para probar su inocencia. Recordaba las historias que había escuchado sobre el Templo de Justicia y Verdad, un lugar sagrado donde la balanza siempre se inclinaba hacia los inocentes. En aquel templo, sacerdotes de sabiduría incalculable oficiaban rituales ancestrales que develaban los secretos más oscuros y ocultos. Decidida a no dejarse vencer, envió una súplica en secreto, rogando ser escuchada por un sacerdote que aceptara ayudarla. Su oración, lanzada con la esperanza como única aliada, llegó finalmente a los oídos de uno de esos sacerdotes, quien aceptó realizar el antiguo ritual de revelación. Un juicio divino que exigiría la presencia de todos los involucrados. El rumor sobre el ritual se propagó como un viento inquietante por la casa. Los miembros de la familia no podían evitar una incomodidad creciente ante la idea de ser convocados al templo para enfrentar la justicia inquebrantable. Incluso con su religión como pilar, temían el poder de la verdad cuando ésta escapaba a su control. Sin embargo, el hijo de la señora, seguro de su influencia y del manto de impunidad que creía le cubría, mostró una actitud despreocupada y desafiante. Murmuró a los presentes que ningún ritual podría cuestionar su versión de los hechos. El sacerdote, al escuchar aquellas palabras de desafío, los miró a todos con una calma enigmática que sugería que las fuerzas que invocaría harían caer cualquier falsedad. El día del juicio, una bruma densa cubría la ciudad y los miembros de la familia, junto a la joven esclava y los sirvientes, cruzaron el umbral del templo con paso lento y solemne. Las altas columnas, grabadas con antiguas escrituras sagradas, parecían observarlos con un silencio inquietante, cargado de misterio. Una vez reunidos en el centro del recinto, el sacerdote, vestido con el lino blanco ceremonial, comenzó a recitar los cánticos en el antiguo idioma de los sabios. Cada palabra resonaba en los oídos de los presentes, como si la misma justicia los observara desde el vacío. La esclava, de rodillas, percibía cada sonido con una intensidad abrumadora y una paz desconocida comenzó a rodearla. Sentía que la verdad, aquella verdad que había defendido en silencio, empezaba a fortalecerse dentro de ella como un escudo invencible. A su lado, el joven noble mantenía una expresión de arrogancia que poco a poco se desvanecía con cada palabra pronunciada por el sacerdote. Un destello de inquietud surgió en sus ojos, y aunque intentaba mantener su postura altiva, algo en su interior parecía comenzar a resquebrajarse. Cuando el sacerdote realizó el gesto final del ritual, un silencio pesado cayó sobre el templo. De repente, un sonido sordo resonó en el altar. Los ojos de todos se dirigieron hacia una pequeña caja de madera que se hallaba allí y que ahora irradiaba un brillo sutil. El sacerdote, con cautela, se acercó y, bajo la atenta mirada de todos, levantó la tapa. En su interior descansaba el brazalete de oro y piedras preciosas, el mismo por el cual la esclava había sido acusada. Su brillo, ahora bajo la luz de las antorchas, parecía tener una vida propia, como si aquel objeto hubiese sido un testigo silencioso de la injusticia que se había intentado cometer. El joven noble, hasta entonces confiado, no pudo ocultar una reacción de sorpresa. Por un breve instante, el control que había mantenido con tanto esmero se desmoronó. Las miradas se volvieron hacia él, penetrantes, demandando respuestas. El sacerdote no dejó de observarlo, y en sus ojos, la esclava percibió una sabiduría antigua e implacable. La madre, con voz temblorosa, preguntó casi en un susurro, ¿cómo es posible que haya llegado hasta aquí? Sus palabras, más que una pregunta, eran una admisión de duda y desconcierto. El joven intentó sostener su versión, pero el peso de la verdad parecía abrumarlo. El sacerdote, con voz solemne, miró al joven y dijo, la mentira que se esconde, tarde o temprano, revela su traición incluso a los suyos. Las palabras del sacerdote cayeron sobre el joven como una sentencia, y sintió como la carga de su propia falsedad lo aplastaba. Tras un silencio profundo, el joven noble, incapaz de sostener la tensión, murmuró su confesión, quería que ella sufriera. Quise hacer que pareciera culpable. Su voz apenas se escuchaba, pero sus palabras rompieron el aire. La madre bajó la cabeza, y en sus ojos, una vergüenza sutil comenzó a instalarse, al reconocer la verdad que había temido. En silencio, el sacerdote liberó a la esclava de la acusación y la injusticia que la habían atado. Se puso en pie, y en su figura se veía una dignidad restaurada. Cada paso que daba al abandonar el templo era un acto de liberación, y aunque sus pasos se dirigían de nuevo a la vida servil, sabía que su espíritu había sido probado y reivindicado ante los más altos poderes. Con el tiempo, aquella historia se propagó, pasando de boca en boca, entre las cocinas y los talleres, entre los nobles y el pueblo común. Se contaba como una lección sobre la justicia inquebrantable, una advertencia para aquellos que intentaban manipular la verdad, y un recordatorio del poder que reside en quienes mantienen la fe en la pureza de su causa. La esclava no pidió venganza ni celebró su liberación en público, pero en su corazón comprendió que la verdadera justicia se manifiesta en silencio y con la certeza de que, aunque oculta, la verdad siempre encuentra un camino para revelarse. La campesina. Los primeros rayos de sol bañaban el paisaje alrededor del Nilo, donde el príncipe solía escapar de la rigidez del palacio. La frescura del agua y la vida que palpaba en los campos contrastaban con el ambiente pesado y solemne de la corte. Aquella mañana, en un recodo apartado, sus ojos se detuvieron en una joven campesina que trabajaba junto a su familia en los cultivos de trigo. Había en su modo de moverse, en la simpleza de su vestimenta, algo que lo fascinó. Al mirarla, percibió una armonía, una conexión entre ella y la tierra que pisaba, una naturalidad que le parecía tan ajena en el mundo que conocía. Con discreción, se acercó para observarla de cerca y escuchó su risa, ligera como el canto de los pájaros. La joven, al percibirlo, lo miró con una mezcla de sorpresa y curiosidad, pero sin rastro de temor. No supo cómo, pero entablaron conversación y pronto sintió que hablaba con una persona que parecía leer en su alma. Hablaron de sus sueños y del río que ambos amaban. Entre palabras y sonrisas compartidas, surgió entre ellos una conexión inexplicable, un entendimiento que superaba las diferencias de su origen. A partir de aquel encuentro, el príncipe buscaba cada excusa para encontrarse con ella. Los días pasaban y cada encuentro parecía abrirle un nuevo mundo. Con cada historia de la joven campesina, descubría una sabiduría distinta, nacida de la tierra, del trabajo diario y de una vida sencilla, algo que en el palacio no existía. La joven hablaba con amor sobre el cultivo, sobre cómo respetar los ciclos de la tierra y la importancia de cuidar aquello que nos alimenta. El príncipe la escuchaba y en su corazón comenzaba a preguntarse si realmente deseaba el destino que le esperaba. Pronto, sin embargo, los rumores llegaron a los oídos de su padre, el gobernante de Egipto, quien veía aquel romance como una amenaza para los planes que había trazado. El príncipe había sido destinado a casarse con una princesa de un reino vecino, un enlace pensado para asegurar la paz y la alianza entre ambos reinos. Aquella unión, más que una estrategia, era una obligación, una tradición que él debía respetar. El gobernante, encolerizado, confrontó a su hijo. Las palabras se sucedían, golpeando como el hierro contra la piedra. Tu deber está aquí, no en los campos. No eres libre para decidir tu vida como cualquiera. Naciste para gobernar, para ser parte de algo más grande que tú mismo. Tu destino está ya escrito. El príncipe intentó explicarse, narrando la pureza del amor que sentía por aquella joven que nada pedía de él, que sólo le enseñaba a ver el mundo con otros ojos. Quiso describir la vida que juntos imaginaban, una vida que, aunque sencilla, le parecía más rica y honesta. Pero cada palabra suya chocaba contra la impenetrable pared del deber que su padre le recordaba. Su responsabilidad no era hacia sus deseos, sino hacia su pueblo. Ante la insistencia de su hijo, el gobernante decidió actuar de forma definitiva. Ordenó a sus guardias vigilar cada paso del príncipe y prohibió cualquier contacto entre él y la campesina. Luego, para asegurar que no se volvieran a ver, ordenó que la joven y su familia fueran trasladados a una región lejana, donde nunca más podrían cruzarse. Los días siguientes fueron un suplicio para el príncipe, quien, bajo la constante vigilancia, experimentaba una creciente angustia. Se sentía atrapado, como un pájaro al que le cortan las alas y le privan del cielo que tanto anhelaba. En las noches de soledad, recordaba cada palabra de la joven, cada risa compartida junto al Nilo, y comenzaba a cuestionarse más profundamente el peso de un trono que parecía robarle la posibilidad de ser quien quería. En su mente, el dilema se volvía cada vez más insoportable. ¿Cómo podría amar y proteger a su gente si eso le significaba renunciar al amor que le daba fuerza? Mientras tanto, la joven campesina, ahora lejos de su hogar y del príncipe, aceptaba en silencio su destino. Sentía tristeza, sí, pero en su corazón entendía que el mundo al que él pertenecía no podía comprender el amor que ellos compartían. Sin rencor, comprendía que su amor desafiaba las reglas que regían los reinos, un amor imposible que, aunque real y profundo, parecía condenado a vivir solo en sus recuerdos. Desesperado por verla una vez más, el príncipe ideó una forma de escapar de la vigilancia que lo rodeaba. Aprovechando una noche sin luna, se escabulló hacia la región donde su amada había sido enviada. Fue un camino largo y silencioso, cada paso acompañado por el latido de su corazón que ansiaba encontrarse con ella. Al amanecer, finalmente la vio. La joven lo observó en silencio, y sus ojos, llenos de tristeza, parecían contener un mundo de resignación. Sé que deseas otra vida, y comprendo cuánto me amas, pero no puedes huir de tu destino. Tu gente necesita un gobernante que los cuide, y tú eres ese hombre, dijo, con voz suave pero firme. Su amor por él era tan profundo que no podía permitirle sacrificar su deber por ella. Siempre seré parte de ti, y tú de mí. Pero debes regresar y cumplir con lo que te corresponde. Con lágrimas en los ojos, el príncipe escuchó aquellas palabras que lo desgarraban, pero que, a la vez, le recordaban la verdad que había querido evitar. Al abrazarla, supo que no habría marcha atrás, y que su amor sólo viviría en el recuerdo. Regresó al palacio en silencio, aceptando el destino que le había sido impuesto. Cuando el momento llegó, aceptó el matrimonio pactado y asumió su posición con una nueva perspectiva. El recuerdo de la campesina se volvió una brújula en su vida, guiándolo en cada decisión. Con el tiempo, su gobierno se caracterizó por la justicia y la compasión. Cada ley que promulgaba, cada acto hacia su pueblo, llevaba la influencia de aquella joven que le había enseñado el verdadero valor de la humildad y la bondad. Lejos de palacio, en los campos donde trabajaba, la joven continuaba su vida. Jamás se quejó ni deseó otra cosa que cuidar de su tierra y su familia, aunque en su corazón guardaba el amor que compartieron. En silencio, ambos continuaron sus caminos, transformados por un amor que, aunque no pudo consumarse, los había moldeado de forma irrevocable. El escultor y la estatua de la reina El escultor observaba el bloque de mármol frente a él, inmenso y desafiante, como una promesa y un enigma. Su misión era clara, debía esculpir a la reina, una figura venerada por su bondad y sabiduría, una mujer cuya mirada calmaba incluso a los más inquietos. Con cada golpe de cincel, el escultor imaginaba en silencio los rasgos que darían vida a la obra. En su mente, la dulzura de la reina y la fortaleza de su espíritu debían reflejarse en cada línea, en cada curva. Sabía que este proyecto no sólo lo llevaría a plasmar la imagen de la reina, sino que también pondría a prueba su talento y su paciencia. Sin embargo, la tarea no sería sencilla. Un consejero del palacio, cuyas intenciones se volvían más oscuras en cada mirada y susurro, había comenzado a observarlo de cerca. Este consejero, un hombre calculador y ambicioso, había percibido la conexión entre el escultor y la reina, una relación basada en el respeto y la admiración. Para él, aquella cercanía era una amenaza, un obstáculo para sus propios planes. Con sutileza, fue sembrando palabras que, aunque sonaban como consejos, eran en realidad gotas de veneno destinadas a minar la confianza del escultor. Una tarea como esta no es para cualquiera. La imagen de nuestra reina debe ser perfecta, decía el consejero, observándolo con ojos afilados. Quizás tus manos no son lo suficientemente firmes para algo tan delicado. Aquellas palabras, aunque ligeras, parecían anidar en el corazón del escultor, quien, cada vez que miraba el mármol, comenzaba a percibir en él una expectativa que le resultaba insuperable. Los días se sucedían, y el escultor, en lugar de avanzar, parecía perderse en la inmensidad del mármol. Sus manos, antes firmes y precisas, ahora temblaban al tomar el cincel. Los detalles de la escultura, aquellos que había trazado con tanto empeño, empezaban a deformarse, reflejando la inseguridad que había comenzado a dominarlo. El consejero, satisfecho, observaba desde las sombras, seguro de que el escultor caería bajo el peso de sus propias dudas. Una noche, cuando la desesperación había empezado a devorarle, el escultor decidió visitar el templo, buscando algún alivio en la soledad y en la calma de aquel lugar sagrado. En el recinto, envuelto en el silencio, un anciano sabio notó la preocupación que ensombrecía el rostro del escultor. Tras observarlo por un momento, el anciano se acercó y, con voz tranquila, le preguntó ¿qué tormento puede hacer tambalear las manos de alguien que trabaja con el alma? El escultor, sintiéndose comprendido, le confesó sus miedos. Le habló del peso de la expectativa, de la voz insistente del consejero que sembraba en su mente la idea de que no era digno de aquella tarea. Con palabras pausadas, el anciano le respondió el marmol el marmol es solo un reflejo de quien lo esculpe. No busques en el la perfección técnica. La bondad de la reina, aquello que buscas transmitir, no reside en la simetría, sino en la sinceridad de tu trabajo. Con aquellas palabras, el escultor sintió que algo en su interior se alineaba, como si la piedra misma le hablara a través del anciano. Al día siguiente, volvió al taller con una renovada determinación. Dejó de lado los temores, enfocándose en la esencia de la reina que tanto admiraba. Comenzó a trabajar con una convicción que no venía de la precisión, sino de la sinceridad con que intentaba capturar la belleza de aquella mujer bondadosa. Sus manos, ahora firmes, moldeaban el mármol sin la necesidad de perfección. Cada detalle que antes le preocupaba se volvía una oportunidad para mostrar la nobleza que reflejaba la reina en su vida. El consejero, al darse cuenta de que el escultor había recobrado la confianza, no soportó el fracaso de su intento de sabotaje. Decidido a destruir la obra, y con ella la reputación del escultor, ideó una última trampa. Durante la noche, ingresó al taller en silencio y realizó cortes en la base de la estatua, debilitando la estructura para que, con el más mínimo movimiento, se viniera abajo y quedara en pedazos. Sin saber de la traición que le esperaba, el escultor continuó su labor al día siguiente. Justo cuando estaba a punto de terminar, uno de los ayudantes notó que la base de la estatua comenzaba a ceder. Alertado, el escultor comprendió que había sido un acto intencional. El consejero, que fingía sorpresa, observaba desde un rincón, esperando que la obra se derrumbara y con ella la imagen del escultor ante toda la corte. Pero los trabajadores, quienes habían seguido el proceso de la escultura, no permitieron que el esfuerzo del escultor se perdiera. Uniendo fuerzas, sujetaron la estatua y, con delicadeza, lograron reforzarla, salvándola del colapso. Fue entonces cuando el escultor, movido por la lealtad de aquellos que habían creído en él, comprendió que la belleza de su obra no residía sólo en su habilidad, sino en el apoyo y el respeto que había cultivado a su alrededor. Cuando la reina contempló la estatua, percibió en ella una mezcla de humanidad y virtud que ninguna otra obra había logrado capturar. Conmovida, felicitó al escultor, reconociendo la sinceridad y la bondad que había plasmado en el mármol. Sin embargo, durante la ceremonia, uno de los ayudantes reveló la verdad de la saboteada base, señalando al consejero como el autor de la traición. El consejero, atrapado en su propia red de mentiras, fue despojado de su título y el escultor, agradecido, recibió los elogios y el reconocimiento por su trabajo. Con el tiempo, la estatua se convirtió en un símbolo de que el verdadero valor de una obra no reside en la perfección, sino en la integridad y el respeto por aquello que representa. El escriba y el consejero traidor. El amanecer cubría la ciudad de un oro polvoriento, y el joven escriba sentía como la expectativa latía en su pecho mientras observaba las imponentes columnas del palacio al cual había sido convocado. Su reputación como escriba diligente y talentoso había llegado a oídos de los funcionarios de alto rango, quienes veían en su habilidad una promesa de eficiencia en los registros reales. Al entrar en la sala de archivos, sus ojos recorrieron el lugar con una mezcla de curiosidad y respeto. Todo a su alrededor hablaba de historias antiguas, de reinos que habían pasado y de los relatos cuidadosamente guardados entre aquellas paredes. Allí lo esperaba el consejero principal, un hombre de mediana edad, con miradas sagaz y manos que parecían haberse acostumbrado a manejar pergaminos con la misma destreza con la que otros manejan armas. El consejero lo saludó, pero en su voz había una frialdad sutil. Con el tiempo, el escriba percibió que el consejero, lejos de verlo como un aliado, lo consideraba una amenaza, alguien que podría ganarse la atención del faraón y con ella, una influencia que pondría en riesgo su propio poder. La primera tarea que le asignó fue clasificar y archivar cientos de documentos antiguos, una tarea aparentemente simple, pero que estaba cargada de dificultades. Los registros estaban enredados, muchos sin fecha, otros escritos en dialectos antiguos. Es importante que lo hagas bien y con rapidez, si quieres mantener el puesto, le dijo el consejero en tono imperturbable, observando su reacción. Pero el joven, motivado por la responsabilidad y su amor por el oficio, se enfrentó a los desafíos sin quejas. Cada noche, bajo la luz de una lámpara de aceite, repasaba cada pergamino, traducía cada símbolo y ordenaba cuidadosamente los registros. Con el paso de las semanas, el esfuerzo del escriba comenzó a notarse entre los funcionarios del palacio. Algunos comentaban la precisión de sus registros, otros, su dedicación. Pero el consejero, al ver cómo el escriba ganaba respeto, decidió aumentar la presión. Le encargó revisar un archivo en el que se habían documentado los impuestos de cada aldea en el reino, y con desdén le dijo, es una tarea compleja, tal vez más de lo que alguien de tu experiencia puede manejar. A pesar del desafío implícito, el joven dedicó sus días a completar el trabajo. El consejero, al notar que el escriba cumplía con cada tarea, empezó a idear formas más elaboradas de arruinar su reputación. Durante una jornada en que el faraón solicitó una revisión de cuentas, el consejero, en secreto, falsificó varios documentos de impuestos y luego asignó al escriba la tarea de archivarlos, sin mencionarle la modificación. Cuando el joven los revisó, algo en las cifras le resultó extraño, pero temiendo que fuera un error suyo, procedió a archivarlos como le habían indicado, sin imaginar la trampa que se estaba tendiendo. Pasaron algunos días, y pronto se empezó a hablar de irregularidades en las cuentas, de dinero faltante y de la posibilidad de un fraude dentro del palacio. Cuando la noticia llegó al faraón, el consejero aprovechó la oportunidad para señalar al escriba como el responsable de la discrepancia. Es el único que ha tocado esos documentos, argumentó, insinuando que el joven había modificado los archivos en su propio beneficio. Aunque sorprendido por la acusación, el escriba comprendió que alguien había intentado sabotearlo. Esa noche, perturbado por la injusticia, el escriba decidió buscar ayuda. Recordó a un sacerdote que había conocido en el Templo de la Sabiduría, un hombre sereno que solía hablar sobre la verdad como un poder inquebrantable. Al visitarlo, el sacerdote lo escuchó en silencio y le dijo, la verdad, aunque se oculte, siempre encuentra la manera de revelarse. Usa tu conocimiento en el registro, tu habilidad para organizar y organiza estos hechos de modo que la verdad se vea. Inspirado por el consejo, el escriba dedicó los días siguientes a revisar cada documento, cada cifra y cada firma, identificando pequeñas inconsistencias que apuntaban a la manipulación. Finalmente, cuando el palacio organizó una auditoría en la que el faraón estaría presente, el escriba, con astucia, presentó un análisis minucioso, destacando las irregularidades que señalaban claramente al consejero. Con cada prueba, la red de mentiras que el consejero había tejido comenzó a desmoronarse. Al verse expuesto, el consejero intentó defenderse, pero sus palabras ya no convencían a nadie. Los funcionarios y el faraón comprendieron entonces la integridad y la paciencia del escriba, y como había sido víctima de la envidia y la codicia. El consejero fue destituido y expulsado del palacio, y el escriba, aunque aliviado, no celebró. Sabía que su triunfo no radicaba en el ascenso ni en el poder, sino en la fidelidad que había mantenido a la verdad. Desde entonces, el escriba fue reconocido como uno de los funcionarios de confianza del faraón, y su historia se convirtió en una lección sobre la perseverancia y la importancia de mantener la integridad incluso cuando las mentiras amenazan. La rosa del faraón El faraón caminaba en silencio por los jardines del palacio, disfrutando de la calma que sólo encontraba allí, entre las sombras de las palmeras y el murmullo del agua. A pesar de los lujos y el respeto que rodeaban su figura, sentía un vacío inexplicable, una sensación que lo atormentaba desde hacía tiempo y que sólo desaparecía cuando paseaba entre las plantas y flores, en especial cuando se detenía frente a una rosa peculiar que florecía cada noche. La había encontrado un atardecer oculta entre los arbustos, y desde entonces algo en su interior se había sentido atraído de una manera que no podía explicar. Cada noche, mientras la luna ascendía, él regresaba a contemplarla. La rosa, única y hermosa, parecía destellar en la penumbra, como si poseyera una vida propia. Al tocarla, experimentaba una extraña calidez que lo embriagaba, y en sus pensamientos surgía una figura femenina, una visión difusa que no conseguía desentrañar. La rosa, a diferencia de las otras flores del jardín, nunca se marchitaba, y el faraón, cada vez más intrigado, se preguntaba si aquella flor ocultaba algo que sus ojos no podían ver. Una noche, mientras acariciaba los pétalos de la rosa, un susurro sutil rozó sus oídos. No era el sonido del viento ni de los árboles, era una voz suave y dolorida. Asombrado, se inclinó hacia la flor y escuchó. No distinguía palabras claras, sólo un lamento que lo conmovió profundamente, como si aquella rosa encerrara una tristeza tan antigua como las piedras del propio palacio. Sintiendo una mezcla de fascinación y compasión, decidió consultar con los sacerdotes del templo en busca de respuestas. Los sacerdotes, conocedores de antiguos encantamientos, le hablaron de hechizos que podían aprisionar a un espíritu en el cuerpo de una flor, aunque no todos esos rituales eran conocidos en el reino. Esa misma noche, el faraón permaneció junto a la rosa hasta que el amanecer se asomó por el horizonte. A medida que la luz crecía, la rosa perdió su brillo nocturno y cerró sus pétalos. Durante el día, permanecía así, como una flor común y corriente. Intrigado, el faraón comenzó a visitarla a escondidas, convencido de que la flor ocultaba un misterio mucho más profundo. Al cabo de algunos días, una anciana misteriosa llegó al palacio. Su rostro cubierto de sombras y la capa que envolvía su figura le daban un aire enigmático. La mujer pidió hablar con el faraón, asegurando que tenía un mensaje para él. Al presentarse, le entregó un talismán y le advirtió que la rosa en el jardín no era lo que él creía. Con voz pausada y tono sombrío, explicó que aquella flor era en realidad una mujer, condenada a vivir como rosa cada noche, atrapada en su forma por una hechicera llena de envidia. Solo al romper el hechizo podrá liberarse y quien lo haga será capaz de percibir el mundo con sus ojos, sabiendo la verdad sobre ella, explicó la anciana antes de desaparecer en el aire como una sombra al amanecer. El faraón, al escuchar estas palabras, sintió una mezcla de inquietud y esperanza. Durante noches enteras, siguió visitando la rosa, susurrándole, preguntando, sin obtener respuestas claras. En su corazón, algo crecía, una mezcla de anhelo y tristeza por aquella mujer atrapada. Decidió entonces buscar a la hechicera. Siguiendo los relatos de los habitantes del palacio, se adentró en las tierras lejanas de su reino, donde se decía que vivía una mujer de gran poder, pero cuyo nombre era mencionado solo con cautela. Al encontrarla, la hechicera, de aspecto imponente y ojos penetrantes, lo recibió sin sorpresa, como si lo hubiese estado esperando. Vienes en busca de respuestas, pero el precio de liberar a esa mujer no es el que crees, le advirtió con una sonrisa enigmática. Sin embargo, el faraón insistió, decidido a comprender la historia de la rosa. La hechicera, en un tono casi despectivo, le contó la verdad. Hacía mucho tiempo, una joven había llamado la atención de un príncipe, quien, por su belleza, estaba dispuesto a renunciar a todo para estar a su lado. Envidiosa de su poder sobre el príncipe, la hechicera había lanzado un encantamiento sobre la joven, condenándola a vivir como una rosa por las noches, incapaz de comunicarse o de ser vista en su forma humana. Solo al recibir el amor incondicional de quien pudiera ver su verdadera esencia, el hechizo se rompería. A medida que el faraón escuchaba, comprendió que el hechizo no se deshacía con palabras ni talismanes, sino con una conexión profunda y sincera. Al regresar al palacio, se acercó a la rosa y por primera vez no solo miró su belleza, sino que trató de entender su esencia. Pasaron los días y en cada visita le compartía sus pensamientos y deseos, esperando que ella lo sintiera, aunque la flor no respondiera. Una noche, mientras la luna bañaba el jardín, una figura femenina emergió en lugar de la rosa, etérea y tenue. Al verla, el faraón supo que había comprendido la verdad. La mujer, liberada de su forma, lo miró con ojos llenos de gratitud y serenidad, aunque en su rostro también había una sombra de tristeza. No podía quedarse en el mundo de los vivos. Su tiempo, como rosa, había llegado a su fin. Sin embargo, el vínculo entre ellos permanecería en el jardín, donde cada noche la rosa florecería y al amanecer se ocultaría como un recuerdo. Desde ese momento, el faraón, aunque nunca volvió a ver a la mujer, sintió su presencia en cada rincón de su palacio, aprendiendo que a veces el amor no necesita poseer, sino sólo comprender y respetar aquello que más se ama. El pequeño ladrón. Bajo el sol abrasador de la mañana, las murallas del palacio resplandecían como colosos dorados, desafiando el paso del tiempo. En las sombras de una esquina, un niño observaba en silencio, su cuerpo magro tenso de hambre y su ropa desgastada como si fuera una segunda piel, delgada y frágil. Había oído rumores entre los sirvientes, susurros sobre despensas rebosantes de panes y frutas tan frescas como las que sólo los sueños permitían imaginar. En su mente, la posibilidad de probar uno de aquellos manjares se elevaba como una esperanza temblorosa, pero el hambre lo empujaba más allá de la duda, más allá del miedo. Cada sonido parecía latir en sus oídos, pero sus pasos eran cuidadosos mientras se deslizaba por los pasillos hasta alcanzar el salón de provisiones. Sus ojos, brillando de deseo y necesidad, se fijaron en el pan que descansaba sobre la mesa como un tesoro inesperado. Lo tomó con rapidez, y antes de que pudiera saborear siquiera su primer bocado, una mano fuerte lo atrapó por el hombro, un agarre frío y firme que lo hizo girarse de golpe. La mirada del guardia que lo sostenía era dura, sin un ápice de comprensión. Sin mediar palabra, lo llevaron por los corredores oscuros hasta el salón de audiencias, el corazón del reino, donde los ecos de cada paso parecían redoblar su miedo. La inmensidad de la sala parecía devorarlo. Cada columna y cada estatua eran como testigos silenciosos del juicio que le esperaba. En lo alto, sobre el trono, el faraón lo miraba, su expresión inescrutable bajo la luz que caía en ángulos perfectos sobre su rostro. ¿Quién se atreve a robar a su faraón? Preguntó con una voz que retumbó como un trueno en la vastedad del salón. Los guardias empujaron al niño hacia adelante y el silencio cayó de nuevo. El pequeño, atrapado en la inmensidad de aquella sala, no hallaba palabras. Un consejero de rostro severo y mirada astuta dio un paso al frente. La ley no perdona el robo, ni siquiera de un niño, dijo en tono firme, sus ojos buscando en el niño cualquier señal de arrepentimiento. Pero el niño, abrumado por el temor, no comprendía la gravedad de su falta, solo el miedo a la reacción de aquel hombre cuya mirada ahora caía sobre él con una dureza implacable. La respuesta del faraón fue simple y contundente. El niño debía ser castigado. Y así, los guardias lo llevaron lejos del salón, aún aferrado al pan, mientras desaparecía en la penumbra de los pasillos. Días después, mientras cenaba solo, el faraón no podía borrar de su mente aquella imagen. La silueta del niño lo perseguía, silenciosa, mientras observaba el pan que tenía frente a él. La inquietud crecía con cada recuerdo, y en su mente surgían preguntas incómodas. ¿Qué vida había llevado aquel niño para que su única esperanza de comida estuviera en las despensas del palacio? La duda, inquietante y persistente, lo llevó a indagar entre los sirvientes, quienes, con cierto recelo, le confesaron que el niño era un huérfano de las zonas más olvidadas del reino, alguien que sobrevivía con lo poco que conseguía. Aquellas palabras hicieron eco en la mente del faraón, y la imagen del pequeño volvió con fuerza, cada vez más viva. Movido por una inquietud que no le daba descanso, el faraón convocó a su consejero. La pregunta, directa y severa, era sobre las condiciones de vida de los esclavos y de aquellos que sobrevivían en los márgenes del palacio y de las tierras más distantes del reino. El consejero, sintiendo la incomodidad crecer en su interior, intentó minimizar el problema, asegurando que todos cumplían con su trabajo y tenían lo necesario. Sin embargo, el faraón percibió una nota de evasión en su voz, una sombra de indiferencia que despertó su desconfianza. Decidido a conocer la verdad por sus propios ojos, el faraón abandonó el lujo de palacio para explorar los sectores más desfavorecidos de su reino. Allí, entre calles polvorientas y sombras marchitas, vio el sufrimiento de su gente, sus rostros marcados por el hambre y el agotamiento. Niños descalzos con miradas vacías y adultos de espaldas dobladas por el trabajo que nunca parecía suficiente. Uno de aquellos niños, encogidos sobre sí mismo, tenía el mismo semblante que el pequeño ladrón, y en ese instante, una profunda compasión se alojó en su pecho. Al regresar al palacio, en silencio y sin avisar a su consejero, el faraón ordenó que aquel niño fuera traído nuevamente, no para recibir castigo, sino para recibir una oportunidad. Los guardias, incrédulos, lo buscaron y lo llevaron hasta el salón, donde el niño, ahora temeroso y confundido, escuchó su sentencia. Pero en lugar del castigo que esperaba, fue asignado a los escribas, para aprender a leer y escribir. La oportunidad lo sorprendió, y aunque en su corazón el miedo hacia el faraón no había desaparecido, con el tiempo comprendió que aquella era una vida nueva, una vida en la que su pasado de hambre y abandono comenzaba a desvanecerse. Con los años, aquel niño, otrora ladrón, se convirtió en un hombre instruido, uno de los escribas más hábiles y respetados. Su historia, en secreto, era conocida por todos, un recordatorio de la compasión y de cómo una sola decisión puede cambiar una vida y, en silencio, transformar a un faraón. Desde aquel momento, el gobierno de aquel soberano nunca fue igual, y aquellos que antes languidecían en el abandono encontraron en él una voz que los recordaba.